Se han tenido un partido muy apretado hasta los últimos minutos, pero bueno, ¿os podéis resarcir de la pérdida del otro día? La verdad que sí, necesitamos ganar para poder seguir en el torneo y por suerte se nos dio. Pero la verdad que es muy buen equipo de Indiana y hasta los últimos dos minutos estaba para cualquier. Sí, os lo han puesto difícil, ¿no? Sí, muy difícil, muy buen equipo. ¿Cómo estás viendo este año la Copa de Madrid? Nada, la verdad es otro grande, es el mejor pueblo hoy por hoy para jugar en esta época y el lugar es impresionante, así que la verdad es pasándolo muy bien. Muchas gracias. De nada, gracias. Gracias.